¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y una cosa muy importante para hacer el truco es tener el nivel 22 y completar entero el tutorial del online. Con esto me refiero a tener al Esther desbloqueado, para poder llamarlo, pedirle ofrecer una recompensa, pedirle que nos quite la búsqueda, etc. Y podéis ver que han pasado los 5 minutos y me aparece un furgón, ¿vale? Cuando aparezca el furgón simplemente lo paramos y lo reventamos. O si tenéis un C4 como yo se lo pegáis y ya está, ¿vale? Yo os recomiendo antes de hacer el truco compraros los C4s. Que como he dicho podéis ir a la tienda de Equivocain o Play Store y volver, aunque no tengáis ningún furgón, ¿vale? Y mientras que pasa lo que son los 5 minutos podéis ir a la tienda de armas y comprar C4s. O si no también podéis hacerlo con la escopeta o la ametralladora para abrir las puertas. Una cosa también muy buena del truco es que no importa en qué ubicación estés, ¿vale? En cuanto pase los 5 minutos donde tú estés va a aparecer un furgón. Ya sea la otra punta del mapa, como en el desierto, da igual donde estés tú, que va a aparecer un furgón. Imaginaos que el truco yo lo hago aquí y luego me voy, por ejemplo, al desierto, ¿vale? Mientras que pasa los 5 minutos. Cuando estés en el desierto va a aparecer un furgón allí, ¿vale? Por lo cual no importa nada. Es un truco muy sencillo que no tenemos que hacer casi nada. Solamente esperar 5 minutos. Y como podéis ver este truco es muy, muy fácil que lo hemos descubierto entre Basu y yo, ¿vale? Hemos estado probando cerca de 2 horas. Y hemos sacado el método perfecto, ¿vale? Ya que antes subí uno que me contó un suscriptor que había que irse a una misión, abandonar Hecha 5 Online y meterse. Pero esto es mucho más sencillo. Así que bueno, adiós YouTube, like, comentar y suscribiros. Y si hay más 500 likes por este pedazo de trucazo sería perfecto. Así que bueno, adiós.